Música Hola que tal amigos Aquí su amigo el Astra comentado nuevo Y seguimos jugando a lo que mencionó PokeX Game En esta ocasión amigos Vamos a seguir haciendo dailies Aquí de matar Últimamente pues estos últimos videos Han sido así de puras dailies Pero bueno es lo que hay por el momento Estoy haciendo eso más que nada Y pues por acá nos tocó matar hoy Claydols La cual ya estamos en el respawn No sé quien había bajado por acá Que mató estos Claydols Creo que bajó Los mató y usó TP Porque en lo que yo estaba Buscando el programa para comenzar a grabar todo eso Pasó eso y no lo vi Muy bien muy bien Simplemente vi el Gardeboy que estaba Por ahí pero desapareció así de repente No sé que habrá pasado Creo que usó TP la verdad Bueno no hay nadie en el respawn Ya revisé Para no molestar por ahí la gente La cual trato de hacer eso No molestar a veces la gente Que ya está junteando un poco Y bueno ¿Por dónde voy a bajar? A ver voy a bajar por acá Usa el Tropius por acá Ok 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 Venga Tropius Y vamos a matar a estos Claydol La cual es También podría Podría matarlo con el Byplum Muy fácilmente Pero hay que aprovechar también El look que tiene pues el Tropius Y es lo que yo digo a veces Y también estaré haciendo Perdónen Puntos de estilista Que la cual ahorita si necesito Anteriormente he dicho que A veces no hago punto Porque pues no necesito Pero ahorita Ahorita si Ya vuelvo a necesitar Y nosotros siendo estilista Es algo que vamos a estar Haciendo regular Y algo que vamos a estar Haciendo pues Algo necesario ¿No? O este Claydol quedó vivo Por acá Está buscando los ítems A donde habían quedado Ok Déjame mato a este Ok Lo apunto Es que tengo Y hay algunos ítems Por acá De otros Pokémon Que andaba yo matando Ok Déjame Muevo por acá Ok Ok Veamos ¿Cuántos son? Son 180 Que tengo que matar Aproximado Ya maté Por ahí Unos 9 o 8 Y pues una vez Lo que va a ver Pues Ahorita amigos Traerle un poquito De variedad Por ahí Yo no retomo Mi cuenta Más baja Mi char más bajo Por ahí tengo Una cuenta Espero retomarlo En estos días Para traerle También contenido En cuestión De un char Más bajito Y pues Para aquellos Que son un poquito Más bajo Pues para que Vayan bien Ustedes De hecho Más que nada Yo subía videos Así Con ese char De nivel 70 Para abajo En cuestión De compartirle Cómo es el juego En sí A nivel muy temprano A nivel muy bajo La cual A partir de ciertos niveles Y hablando ya En sí De Poke X El juego va cambiando Bueno En cuestión De las cosas Que podemos llegar A hacer A cierto nivel Por ejemplo Si llegamos A nivel 150 Ya podemos Ir a ciertas Zonas De Hun La cual Ya le he platicado Anteriormente Podemos ir A ciertas zonas Siempre y cuando Tengamos Pues un Pokémon Más 50 Para que podamos Matar Este Adecuadamente Y que sea Del clan De sugerencia ¿No? También podemos Llegar a matar Con otro Pokémon Que no sea del clan Pero lo Sugerido Y de sugerencia Yo diría Que lo más recomendable Es matar Con un Pokémon De su clan ¿No? Por ejemplo Si ustedes son Savvy Por mi parte Creo que En Gleali Estaría muy Pero muy bien Si ustedes son Este Volcanic Un Tiplosion Estaría muy bien Un Magmar También Estaría muy bien Y si son Wishon Pues el Shinifero O un Tropius También estaría muy bien Hablar un poquito Así Rápido De los clanes Y de su Pokémon Es conjunto Si ustedes son Ironhan Bronzo Estaría muy bien Bronzo ¿Cuál? Creo que usan otro Déjame Me acuerdo ¿Cuál es el que usan? El otro Bronzo Oh no me acuerdo Ah Steelix La cual es Bronzo y Steelix Son un Pokémon Y muy bueno Para Home Si ustedes son Este Del tipo Tierra Un Shiny Golem Estaría muy bien Un Shiny Golem Un Steelix También utilizan Un Steelix A ver Que otro clan Cycra Si ustedes son Cycra Un Gardevoy Aunque Puede ser Gardevoy Por default No tiene mucha vida Pero mata Muy pero Muy rápido Para mi Gardevoy O Bronson También Si no Cycra Mata Muy pero Muy bien Que Que otro clan Garde Garde Strive Pues el Himmontoc Veamos Puede ser que se me pase Un clan Por ahí Son varios Independientemente Que clan Sea Tenemos diferentes Pokémones Para matar ¿No? En cuestión De Home Y pues bueno Yo siendo Naturia Tenemos Un poquito De variedad En cuestión De Pokémones Para matar En Home Tropius Con Luke Estaría Muy bien Un Shani Byplum Con Potion Estaría Muy bien Matando Pasivo Con Regeneration Un Scyther Un Scissor Que eso Muy bien Para matar El Sectil Meganeus Hasta Venos A cierto Nivel A nivel Muy temprano No lo Recomendaría Porque Necesitamos Ser cierto Nivel Pues Para tener Cierto Daño Y cierta Vida ¿No? Para matar Esos Pokémon Adecuadamente En cuestión De Aula O Fennac Otro Este Ah Malefic Si no Malefic Tenemos Shiny Wishfish Y Estos Recientes Pokémones Un Lobito No me acuerdo Muy bien Del nombre Perdonen Es un Como Forma de lobo Axol También Podemos Llegar a usar De hecho Si ustedes Son Malefic Es un buen Clan Así Viéndolo bien Porque Tiene Tres tipos ¿No? Veneno Dar Y Se me volvió El otro Son tres Son tres Y se me volvió El otro El otro Tipo Que Usan Los Malefic Perdonen Si no me acuerdo Ahorita Ahorita Mero De hecho Estoy Grabando Un poquito Tarde Ya Este video No debería De estar Ya despierto Ya debería De estar Durmiendo Pero bueno Dije No tengo Sueño Bueno No he Hecho Daily Y pues bueno Dije Bueno Vamos a grabar Un poquito Por acá Comentamos Y les comparto Pues esta Fund De De Claydors La cual Por ahí No he subido Un aproximado De cuánto Podemos sacar Dinero Con 200 Revives Recordarán Que por ahí Subí Dos videos Ya En la cual Ya fui A los Swamper A los Crowdans Me falta ir A otros Respondes Por ejemplo Acá Me falta ir Pues a Meganio Me falta ir A Venus Me falta ir A Marwak Claydor Ludicolos Por ahí Varios Respondes Que todavía No he podido Grabar Esos Videos La cual No se me Olvida Se lo juro Que aún Lo haré Para compartírselo A ustedes Y darle Un aproximado De cuánto Podemos llegar A ganar En cierta Jump Con cierto Revive Y con cierto Loki Ok La cual Es Pues Creo que Claydor Así Hablan un poco Sobre este Respond Es un buen Respond Es algo Aburrido Porque Después De unos Cuantas Un par De minutos O Después De Un par De horas Una Dos Horas O Tres A lo Máximo Te llega A aburrir El Respond Aparte Pues Estamos Pues Caminando Si ustedes No tienen Los zapatitos De Mewtwo O estilista Puede ser Un poquito Más lento Este Respond En cuestión De estar Punteando La cual Yo recomendaría Ir a Otros Respondes Es Buen Pero Es Muy Bueno Porque Estamos En La Sunboard Ya Lo No 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 Importa Es Muy Bueno Para Ir A Juntear La Verdad Ir Un Poquito Más Rápido En Cuestión De Caminar O Ir Más Rápido Juntar Pues Creo Que Una Zona Donde Podemos Seguir Con Los Trajes De Sunboard Creo Que Es Lo Mejor No Ok Por Acá Se Miren La Bolsa En Cuestión De Clay Acá En Este Respond Creo Que Es Muy Sencillo Perdón Por Ahí Yo No Se Me Quita La Méndiga Tos La Cual Ya Estoy Tomando Medicamentos Pero Pues Es Una Tos Así Que Digamos Algo Profundo En Cuestión De Flema Me Da Risa Porque No Soy De Los Que Se Enferma Muy Seguido Pero Cuando Se Enferma Me Suele Durar Pues Pues El Mal En La Enfermedad Y Pues Bueno En Esta Cosión No Tengo Gripa Simplemente Es Una Tosa Seca Que De Repente Por Estar Hablando Supongo Pues Me Da Por Estornudar Sin Querer Así Que Perdonen Si Estornudo Así De Repente Bien Feito Pero Ando Bien Ando Tomando Medicamentos Para Que Se Me Quite Eso Y Ya Ok Como Lo Cleo Comentaba Que Es Muy Fácil La Verdad Este Creo Que Siempre Siempre Y Cuando Tengan Pues El Pokémon Adecuado Creo Que Un Pokémon Muy Adecuado Para Estos Clédeos Es El Tropius Aunque También Pueden Variar Un Poco Con Otros Pokémones El Viprum Apacito Pueden Matar Muy Fácil También Estos Pero Pues El Tropius En Si Ya Por Allá Del Tropius Es Un Buen Pokémon Y Ya Lo He Platicado Ustedes Si Son Wihong O Natura Si O Si Deberían Tener Uno Buen Pokémon Para Funk Por Mi Parte Lo Super Recomiendo Luego Luego Cuando Sean Un Poquito Más Alto En Cuestión De Nivel Pueden Llegar A Matar Otros Pokémones Que No Le Hacen Tanto Que No Debería Matar Pues El Tropius Pero Pues Por Cierto Nivel Por Tener Cierto Nivel Podemos Matarlo Ok Loteamos Rápido Y Sacamos Puntos De Estilista La Cual Les enseño Por Aca Cuanto Punto Llego Por Aca Están Viendo De Aquí Del Lado Derecho De De Yo Ya Llevo Una Bolsa Negra Exactamente De Puntos Ando Haciendo Cosas Estilistas De Rango A Ya Lo He Comentado También Es Algo Cansado Si Pero Pues Si Ustedes Como Yo Si Hacen Dailies Por Ejemplo Aca Podemos Hacer Dos Cosas Osea Este Matar Dos Cosas Al Mimo Tiempo En Lugar De Uno Haciendo Dailies Vamos Tranquilos Estamos Junteando Un Rato Y Estamos Sacando Un Puntos De Estilistas La Cual Pues Vamos A Necesitar No Así Que Poca Palabra Estamos Haciendo Tres Cosas En Un Rato No Estamos En Dailies Estoy Sacando Punto Estilistas Y Pues Bueno Estamos Punteando Un Poco La Cual Pues Para Eso Va Pues Este Vídeo Compartirle Pues Mi Experiencia En Cuestión De La Muy Seguido Pues Estos Puntos Ya Que Si O Si Vamos A Necesitar Esos Puntos Para Estar Haciendo Items De Estilista La Cual Por Ahí Ya Para Lo Que Son Son Reciente Y No Han Visto Un Vídeo En Cuestión De Estilista Por Ahí Ya Tengo Un Vídeo De La Mesa Estilista De Las Cosas Que Podemos Llegar A Hacer Obviamente Va Dir Un Poco Pues Para El Público Que Es Estilista Pero Bueno Para Aquellos Que Tienen Un Poco De Curiosidad Pueden Pueden Verse Ese Vídeo Ya Lo Subido Por Ahí Está En Algunos Vídeos Recientes Y Pues Bueno Simplemente Hablamos En Cuestión De La Mesa Que Tanto Vamos A Hacer En Cierta Mesa En Cierto Rango Y La Rato Andaba Haciendo Puntos Así Hablando Un Poco Crowd Dance Y Así Hablando Un Poco De De Las Cosas Que Andaba Haciendo Me Salió Un Boss Bueno De hecho Me Salieron Tres Creo Si No Me Recuerdo Me Salió Un Salamans La Cual Salamans Es Uno De Lobos Que Me Suele Salir Muy Seguido No Se Por Que Salió Salamans Luego Me A Ver Déjame Me Acuerdo El Segundo Cuál Fue El Segundo Metagross A la Cual Es De Los Pokémon Que Casi No Me Suele Salir En Cuestión De Boss Es Muy Raro También Su Item Es Muy Raro Y Muy Caro Ojalá Me Hice Looteado Pues Este Alguno De Es Item De Boss Pero Bueno Lamentablemente No En Cuestión De Los It Es Muy Random No Siempre Vamos A Lutear Sus Items Por Ahí Ya Lo He Comentado Con Ciertos Amigos También Por Ahí Me Oye Estral Por Ahí De Los Que Me Han Comentado Creo Que Ya Sabrán Algunos De Ustedes Me Preguntan Que Es Que Lutean Estos Pokémon Es Estos Voz Si Son Aleatorios Pues Si Son Aleatorios Sus Items Y Muy Raros Aún Si También Matándolos Sin Lucky Sin Pokémon Sin Lucky Podemos Llegar A Lutear Pues Sus Items La Cual Pues Ya A Mi Ya Me Ha Pasado Que Los Mato Sin Lucky Y Ya Me Luteado Pues Buenas Cosas Ok Bien Bien Cuanto Faltan Faltan 60 Muy Bien Así Respond Relax Ni Nada Del Otro Mundo Salen Clayos Por Acá Piedras Por Acá Los Caminos Está Muy Fácil De Pues De Ir No Está Un Poco Abierto No Tan Cerrado Como En Otros Respones De De Hecho Podemos Dar Vuelta En U De Forma De Reloj O O Vice Versa ¿No? Ya Cuestion De Usted De Como Le Guste Yo Mayormente Doy Vuelta Así Como Lo Están Viendo Ahorita Pero Veo Que A Ve Muchas Lo Hacen Conforme Va El Reloj Pero Bueno Así Soy Yo Si Pueden Variar un poco también en función de juntar estos claydors, pokemon tipo saikra, tierra, se puede usar los saikra también lo que son orebon, buen pokemon, de hecho tuve que copiar uno de estos claydors hablando un poco para hacer la quest de Emilia y sacar la carta de Emilia que viene siendo la carta shiny que de hecho por acá está, a ver déjame, ahorita les muestro, de hecho ya lo usé, me salió shiny saiter hoy, ya lo usé, andaba tirándole el tropius que no me cae, a ver si teníamos la suerte de que nos cayera no, ok, bien bien, vamos a la carta le iba a decir, de hecho castalite, castalite, parece tiene una carta de Mew, o de un aerodactyl, la verdad no veo bien, a ver, veamos, déjame pongo zoom, ah no, oh WTF, debería subir un video jugando así con zoom, estaría cool, la verdad, así de WTF, veanme, me veo HD 4K, 1080p, ok, ah, así de los itens, puta que ando por acá, viendo la back, de hecho acá tengo algunos itens que me han tirado los boss, estas mochilas, están muy kawaii, están muy geniales, muy bonitas, se suelen vender en el market a un buen precio, 100k, 200k, más o menos, son de estos backs de diferentes clanes, independientemente que Pokémon maten, por ejemplo si matamos un Tangru, nos daría pues la back de tipo Naturia, no, si matamos un Salaman, nos puede llegar a dar el tipo Wijo, si matamos un Mamortal, de tipo Fuego, Volcani, por acá el Slakie, que nos da el Garage Strike, así sucesivamente, si matamos un Tuxnore, por acá que ya me han looteado 2, de este tipo Malefic, y pues bueno, también es en cuestión de itens, es muy raro que nos den esa back, a veces tenía una suerte, puede ser que nos dé la back, y su itens de evolución, o algún itens secundario, la cual pues también los itens secundarios están algo caro, y pasable, en cuestión de venderlos en el market, ok, bien, 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 a punto vamos ahí, a ver si luego les muestro que haré, tengo planeado hacer los zapatitos de estilista, que últimamente he estado farmeando cosas así, que si el corazón de estilista, o si los zapatitos de estilista, se venden bien en el market, pero también, también está muy caro de hacerlo, está muy caro de hacerlo, y también muy tedioso en cuestión de los puntos, nos pide casi casi dos bolsas llenas de estos puntos, de este punto de Pokémon de Fennac, o por acá me misieron, uso Medicina, no tiene mucho caso que use alguna berry, aunque tiene Icur y el Tropius, pero pues recordarán que depende mucho que Icur tengamos, va a influir pues en el Pokémon, tiene Icur 4, en la cual aumenta la probabilidad de que no nos misen, pero pues aun si es un T4, siempre hay, siempre habrá la probabilidad de que no nos misen, un T7, eso si ayudaría mucho, pero pues igual no tiene mucho caso, porque, no siempre ando full full, este boom, bueno actualmente, antes si, antes si, antes si, un T7 un poco más, más este, más seguido, y con muchas horas, o por acá, o bien, me sé que no lo iba yo a matar con ese poder, pero si, por lo visto si, y pues bueno, es lo que va amigos, ya nos falta un poco, 26, un rato acá con los Claydol, se responden los Claydol, con el Tropius, luego, luego este, les traeré un video ya un poco más, un poquito más serio, en cuestión de cuánto podemos llegar a sacar, en este respawn, con 200 reviews, que viene siendo pues, la cota que suelo usar, no, en cuestión de boom, porque tiene hambre, vamos a darle pizza, ok, déjame si me junte más, y tiramos los expansivos, oh, vean, 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 dos, listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, son 18 más, y habremos terminado, pues, esta pequeña daily, y boom, otra cosa, a ver, déjame junto, estas medicinas por acá, y para tener ahí, medicina y potion, este, ah, se molió, que le iba yo a comentar, carajo, no me acuerdo, lo tenía en la punta de la lengua meramente, pero se me fue, se me fue el rollo, típico de astral, que se le hecho, así, ya que no me acuerdo muy bien del, que se le iba yo a decir, hice la dz del megabounce now, y, eh, no sé si sepan algunos, pero haciendo esa dz, que nomás se puede hacer una vez, estaría muy genial que se pudiera hacer cada cierto tiempo, como una, tipo, tipo, este, dungeon, que se yo, cada cierto tiempo, pero bueno, lo que va, es que si hacemos esa dz, no, no dan, pues, un item, bueno, nos dan un health 5, aleatorio, y, pues, por ahí le tiramos un accuracy 5, la cual, pues, no estuvo nada mal, fue board, sí, pero, pues, pudo haber salido, pues, un mejor health, un ataque, un critical, un look 5, un tp5, bueno, un tp5, no, 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 está al precio de la cursi, más o menos, un aproximado, pero, pues, pudimos haber looteado un mejor, este, health, pero bueno, así es, así es esto de poké x100, en cuestión de health, para los que matan NPC, creo que ya sabrán sobre esto, estarán muy, pero, muy familiarizado, en cuestión de que, cambian ustedes, token, por, por, por health, de cierto, cierto t, t5, t6, del t2, al t4, más o menos, y, en cuestión de lootear un buen health, pues, es muy aleatorio, a veces, sí tenemos la suerte de sacar health muy seguido, pero a veces, para nada, no va muy bien, lo digo por experiencia, y creo que, pues, alguno le habrá, uno que otro, por ahí, que mate NPC, o haga délices de captura, o, de matar, que cambie health del t2 al t4, o, del, del t3, que actualmente hasta el t6, que, podemos cambiar en los, de toques de NPC, sabrá sobre eso, ¿no? Y, pues, si los anoté, ya ni me acuerdo si los anoté, esto último, ya acabamos, vamos a entregarlo, ok, vámonos, vámonos, voy a dar una vuelta, repito, a ver si no hay ningún post, perdonen, perdonen, tuve que estrundar, ok, ok, veamos, veamos, por acá, yo estoy, que quedó un poquito ronco, por lo mismo, por esta medica tos, no es una tos, así que, digamos, tito siendo cada rato, pues, tengo con gripa, es una tos muy rara, porque es una tos así, como que seca, ¿no? y no siempre a nuestro lado, estornudando, es un rato que estornudar, vamos a, entregar la deli por acá con Junko, este NPC, Junko, Junko, ok, entregamos, hoy está, no subimos nada de experiencia, pero bueno, nos dan estos tokens que nos sirven, ¿no? y, pues, bueno, amigos, espero que les haya gustado, pues, este video, por acá, haciendo otra delis, creo que estaré subiendo ese tipo de video, por el momento, yo sé que a veces varía mucho en cuestión de contenido, a veces andamos haciendo otra cosa, a veces, pues, delis, a veces simplemente ando, pues, ahí, este, variando un poco, eh, ando haciendo un punto de silista, mayormente, en cierta Junko, pero bueno, es lo que hay ahorita, por el momento, espero que les haya gustado, entretenido, un poco por acá, aquí se me van a estar se va despidiendo, espero que estén de lo mejor, y, pues, bueno, os he estado viendo, pues, en otro video de Poké X Game, bueno, chao.